Mauricio Garza reaparece en la casa de los famosos México entre insultos y situaciones confusas. Luego de dos días de ausencia, el conductor entró en ambulancia como broma, desconcertando a sus compañeros. Esto generó críticas de usuarios quienes lo acusaron de irrespetuoso, a lo que Mauricio respondió con más groserías y sin reconocer su error al confundir que los eliminados no asisten a las post-galas.